Hola, hola madridista, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zeta Madridista. Pues hoy jugamos un partido muy importante, viajamos a Francia para jugar contra el Ligue, con la necesidad de ganar, ya sabemos que con este nuevo formato que tenemos en la Champions, campeón, ganar es importantísimo, cada partido importa, cada gol importa, sabemos que es un formato diferente, donde todos, todos los partidos, todos los equipos tienen una importancia directa en lo que le pueda pasar al Real Madrid, y más cuando tú no te vas a enfrentar a ellos, y eso es muy importante. Está habiendo muchísimas goleadas en este inicio de Champions, con equipos que realmente no deberían de estar en la Champions League, y creo que esto va a perjudicar directamente mucho a los equipos que realmente van a ser protagonistas en la fase final del torneo. Bueno, ahora veremos cómo va evolucionando la clasificación, ahora simplemente vamos a entrar en la segunda jornada, está habiendo bastantes resultados que desde luego no dejan muy bien este nuevo formato, creo que la ampliación de tantos equipos no ha sido desde luego positivo para la competición, en pocos partidos ya hemos visto una goleada de 9-2, ayer vimos una de 7 del Dortmund, muchos partidos ganados por 5-0, 4-0, 0-4, pues esto da a entender que el nivel de la competición no era lo que esperaba, me imagino yo, la UEFA, nada tiene que ver con lo que se espera en la Superliga, y espero que todo esto vaya entrando en la cabeza de muchos aficionados que ven la Superliga como algo innecesario. Y veremos hoy cómo va el Real Madrid, en un partido desde luego que no va a ser nada fácil para el conjunto de Carlo Ancelotti, el Lille es un rival complicado, suelen sacar muchísimos jugadores jóvenes y de calidad, es un equipo que tiene una buena fortaleza física como casi todos los equipos de Francia, y un equipo que mueve muy bien la pelota y hace muy bien las transiciones rápidas. El único pero a lo mejor que se le puede poner es en la parte defensiva, donde suelen pecar bastante de juventud, y veremos si hoy Carlo Ancelotti vuelve al 4-3-3 o seguimos jugando un 4-4-2, yo creo que al equipo desde luego le viene mucho mejor, le viene mucho mejor un 4-4-2, creo que se siente mucho más cómodo, tanto a nivel defensivo como ofensivo, creo que todo encaja con ese sistema, y lo que hace cambiar desde luego todo el sistema, pues es la vuelta de Jude Bellingham al once inicial del Real Madrid, después de haber estado un mes parado, el equipo con él es totalmente diferente, aporta en todos los aspectos del juego, ya sea en ataque, en la creación o en defensa, aún sin llegar todavía al nivel del Bellingham del año pasado, donde realmente hizo una temporada inolvidable, le falta todavía encontrar ese tono físico, el inglés es muy, muy importante para el equipo de Carlo Ancelotti, el jugador, es el jugador que le da sentido al juego, desde luego es el pegamento que necesita Real Madrid para encontrar su mejor versión, es el que conecta con todo el equipo, ya contra el Atlético de Madrid, pues lo demostró, se descolgaba para ayudar a la serie del balón, buscaba la pelota entre líneas para darle fluidez al juego del equipo, lo único que le faltó a Bellingham, pues es crear más peligro en el área rival, perdón, que es lo que el año pasado destacó, y creo que volveremos a ver al mejor Bellingham en el momento que se encuentre mejor físicamente, es verdad que se movió muy bien en punta, hizo muchos desmarques, pero sin suerte, el equipo no lo encontró, no encontró a Jude Bellingham en los sitios de ataque, y creo que todo eso, pues poco a poco va encajando, en conforme él vaya encontrándose, ya digo, mejor físicamente, no hay que olvidar que Jude Bellingham ha hecho una pretemporada muy corta, y que además ha tenido que estar parado un mes en este inicio de temporada, y el centro del campo poco a poco va cogiendo forma, después de la marcha de Kroos, pues estamos teniendo muchos problemas, pero también es verdad que en este inicio de temporada todos han sido problemas para Carlo Ancelotti, hay que recordar que Camavinga todavía no ha debutado esta temporada, por la lesión que sufrió en la previa del partido contra la Atalanta, y ahora Jude Bellingham, pues también ha estado un mes parado, y todavía no ha cogido ese estado de forma, que lo va a hacer un jugador determinante en este equipo, son dos futbolistas muy importantes, dos futbolistas que Carlo Ancelotti ya va a recuperar, y que va a hacer desde luego que el Real Madrid cambia. Suamini, creo que como pivote defensivo, da mucho al Real Madrid, ya sé que mucha gente lo critica por su manera de jugar, porque es un jugador mucho más lento, no es pistoso, pero es un jugador que aporta muchísimo al juego defensivo, que le da equilibrio, va muy bien por alto, y poco a poco se va haciendo con el juego ofensivo del Real Madrid, va teniendo cada vez más concepto del juego ofensivo, va moviendo mejor la pelota, quizás le falte un poquito de rapidez todavía, o de fluidez, a la hora de realizar los movimientos, pero poco a poco va a ir creciendo, y es un jugador muy importante, pero con Camavinga vamos a ganar mucho, mucho más fluidez en el juego ofensivo, vamos a ganar mucho más en el ataque, vamos a ser mucho más rápidos, pero el problema que tiene Camavinga, que cuando juega en ese pivote defensivo, es que no es un jugador que mantenga la posición, veremos si poco a poco va a ir creciendo en ese aspecto, es un jugador muy dinámico, que se mueve por todo el centro del campo, y es el único pero que se le puede poner a Camavinga cuando juega como pivote defensivo, por eso creo que Camavinga puede ser un complemento perfecto para este centro del campo, en el que esté formado Polo Valverde, Xamini, Camavinga, y Jude Bellingham, creo que eso va a ser el equipo, el equipo, el centro del campo de Real Madrid, a partir de ahora en los partidos grandes, y veremos cómo va esa evolución, el año pasado, el primer partido de liga, que jugamos en San Mamé, si no recuerdo más, contra el Atleti de Bilbao, se ganó 0-2, y ese fue el centro del campo que empezó la liga, dando un recital desde luego de fútbol, después es verdad que Toni Kroos fue entrando en el equipo, hizo una temporada, pues bueno, Toni Kroos ya sabemos que es una leyenda y poco más se puede decir de él, y el equipo esta noche ya digo que va a tener un partido difícil, no hay que confiarse del league, creo que Carlo Ancelotti hará algunos cambios con respecto al partido del domingo, seguro que habrá alguna sorpresa en el once titular, Camavinga seguramente parta de la partida, creo que es el momento de que Camavinga empieza a jugar minutos, y creo que entre Guller o Hendrick puede ser la sorpresa en el once inicial. Yo para esta noche apuesto por Courtois en la portería, Carvajal, tengo la duda de si Suavení va a jugar en el puesto de Militao o va a seguir siendo Militao el titular esta noche, puede ser un buen partido para darle descanso a Rolars y Leño que viene arrastrando molestias y no se lo ha visto fino en algunos aspectos del juego, Rüdiger, Mendy formarían la defensa, Camavinga, Valverde, Bellingham y Guller, creo que va a ser el centro del campo del Real Madrid hoy, creo que vamos a seguir jugando un 4-4-2, aunque con Guller un poco más estirando la banda derecha del Real Madrid, y Rodrigo Vinicius en punta. Pero bueno, esto es la previsión, ya sabemos que con Ancelotti nunca se sabe, todo puede pasar, pero me extrañaría mucho viendo el calendario tan cargado de partidos que tenemos, ver a Kylian Mappé en el once inicial, yo no tengo dudas de que no va a ser titular hoy, yo creo que lo van a reservar para el partido, que tenemos un partido, no hay que olvidar tanto de un buen rival como es el Villarreal este fin de semana, y lo importante, desde luego, hoy, independientemente del once inicial que saque Carlos Ancelotti en la victoria, una victoria que nos daría tranquilidad para los partidos que vienen, que van a ser partidos bastante más complicados, no hay que olvidar que el Real Madrid tiene que desplazarse para jugar contra el Liverpool, vamos a recibir en casa al Borussia Dortmund, que yo dio un recital de goles y fútbol, y al Milan, que no ha empezado muy bien la temporada, pero siempre es un equipo italiano rocoso, y que siempre nos puede poner en dificultades por su manera de jugar. Lo más importante es conseguir la victoria, digo, hay que meterse entre los ocho primeros clasificados, hay que ahorrarse dos partidos para pasar a la siguiente fase, el Real Madrid tiene un calendario muy apretado y ahorrarse dos partidos va a ser también muy importante, y el objetivo es sumar esos puntos para, desde luego, afrontar este calendario y estos partidos tan difíciles que tenemos próximamente un poquito más tranquilos. Pues bueno, esto ha sido todo, haremos un vídeo una vez que acabe el partido del Real Madrid, también haremos el vídeo sobre lo que digan los protagonistas del conjunto blanco, por lo tanto, nos veremos esta noche, y ahora sí, ahora sí me despido, si os ha gustado el vídeo dadle un like y compartir, y por supuesto, si queréis más noticias como esta, suscribísse gratis, un saludo madridistas, y hasta el próximo vídeo.